Soy el morro malandro, criado en el gueto Soy el morro malandro, criado en el gueto Ese que no se rajó, por más que lo humillaron Cargo una buena visión, a todo yo le atoró Y en el mundo hay de dos, y yo me puse chingón Y agarré mi camino, y a esos envidiosos No les pongo atención, pónganse a jalar mejor Va con todo este morro De una mirada helada, siempre me verán pasar Mi flor roba miradas, dilatando pupilas Con rolas en la cuadra, a mí me gusta transitar Con mi raza pesada, que nunca me deja atrás Saben que soy tranquilo, bien relajado el niño Digo si no andan de listos, si no ya saben mijos Ya ni para qué les digo, y pónganse bien vivos Siempre protejo a los míos, fuck you, soy bien canijo Soy loco, me gusta tirar un mito Tranquilón, si no desatan al diablo Tripeadón, ya saben que así soy yo Este vato, así salió, no cambió Suenan corridos, mi mente activo Cargaba a mi equipo Que andan al tiro Compa y ellos Hasta Luisiana, viejón Fueron una que a la verga Muralumbre yo cargo Y de mis dedos me van brotando Las pacas van llegando Y tu morra me anda marcando Con un temple de diablo De las calles lo ha adoptado Y sin mirar pa' abajo Seguimos escalando Soy bien loco Cliqueando Jordan 1 pisando Con la mente en blanco Y el porte bien malandro Suenan corridos Mi mente activo Cargo a mi equipo Que andan al tiro De pura WG Compa Guzgri